Leopardo, pantera pardus. Los leopardos habitan en una gran variedad de terrenos, son más poblados en los bosques templados, sabanas de pastizales y bosques. También ocupan hábitats montañosos, matorrales y desérticos. Prefieren los árboles en toda su distribución geográfica y se han registrado a 3.500 metros sobre el nivel del mar en el monte Kilimanjaro. El tamaño del cuerpo y los patrones de color de los leopardos varían geográficamente y probablemente